Está pasando una metamorfosis, una metamorfosis de amor Y a muchas niñas no se dejan criar, si las sueltan a los 13 se van a los 15 No Gartín, ahora elegante Está pasando una metamorfosis, una metamorfosis de amor Y a muchas niñas no se dejan criar, si las sueltan a los 13 se van a los 15 Yo no sé lo que está pasando, yo no sé lo que te pasó Yo no sé lo que está pasando, yo no sé lo que va a pasar Cuando están en los 15, hasta en el pelo se echan risa Cuando llegan a los 30, aparentan los 70 Muchas madres no quisieran que tus hijas den más paso Pero por cosas en la vida, siempre abundan estos casos Hagamos caso a la vida, hagamos caso a la madre Hagamos caso a la vida, y disfruten de la vida Sin andar en escondida Escúchalo, don Gallardo, escúchalo Apareció el dólar, te lo dije Y como él es peluque, es peluque Es pelúcalo, dólar, es pelúcalo Que vaina le pasó a Clarita, que el novio se la llevó Le prometió un colchón, y le compró una estera Quedó vuelta a carabela, de tanto pasar cablera Lo mismo le pasó a Elena, que el novio se la llevó Y mucho trompón le dio, le prometió de todo Y cuando llegó a su casa, le regaló un tomatodo Estos flojos descarados, se la tiran de barrado Estos tipos, y que macho, ya la fina le coen callos Les digo a las quinceañeras, que disfruten de la vida Sin andar en escondida La juventud es muy bonita, y vean que le pasó a Clarita Lo mismo le pasó a Elena, que se creía muy buena Metamorfosis, metamorfosis de amor Le prometió una nevera, y le dio pa' una palera Estos flojos descarados, se la tiran de barrado Estos flojos y que macho, y a la fina le coen callos Callos, 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 callos Callos, callos, callos Que flojos tan descarados, y a la fina le cogen callos Callos, callos, callos Callos, callos, callos